¡Suscríbete! Cuando empecé esta serie no pensaba que iba a llegar a hacer 10 capítulos, pero es que este juego, este medio juego FIFA 15 da para mucho, ¿verdad? Da para mucho. En primer lugar quería agradeceros a todos los que veis esta serie de Curiosity, a todos los que veis todos los vídeos que subo, a todos los que apoyáis el vídeo con vuestro like, pues no sé, pues lo compartís por Twitter, por Facebook, por Google, por donde sea, de boca a boca con vuestros amigos y demás, haciéndoles saber que esta serie existe. Y sobre todo y en especial a todos los que os molestáis en mandarme vuestros bugs, ¿vale? Vuestros clips, ya sea con capturadora o no, ya sea bien con el móvil, ¿vale? Lo que ocurre es que hay muchos, hay muchos de ellos que no puedo poner porque la resolución es tan baja que no se aprecia exactamente o no veo exactamente cuál es el bug o el bug está demasiado repetido, ¿no? Lo he mostrado ya en varias ocasiones y entonces pues lógicamente estaría de más, ¿no? Sobraría. Bueno, en fin. Os dejo este curioso que me pasó, pero antes os quería decir por qué es tan especial este capítulo número 10. Atentos durante el vídeo porque explicaré, explicaré por qué es tan especial. Y ya os aseguro que hay una muy buena sorpresa que os va a agradar a todos los que veis la serie, ¿vale? Ya digo, a todos los que me mandáis vuestros clips, sea de la forma que sea, ¿vale? Si queréis mandarme vuestros clips lo podéis hacer, bueno, pues enviándolo, subiéndolo a YouTube, por ejemplo, y mandándome el enlace posteriormente, ¿vale? A través de Twitter, de Facebook, por mensaje privado en YouTube, como veáis, como veáis. O sea, no tengo ningún problema. El Twitter y el Facebook mío lo tenéis arriba. Y abajo a la izquierda tenéis, pues, aquellas personas que me dejan, que me mandan su clip, pues dejo su canal de YouTube, su Twitter, su Facebook o su... lo que sea, ¿vale? Eh... Dependiendo desde dónde me lo hayan mandado. Bueno, este nos lo manda Nicolás. Y si en el anterior habéis visto cómo se queda pillado el balón en una falta, en esta ocasión era un fuera de juego el balón, salió despedido por la banda, y nadie encuentra el balón. Nadie es capaz de encontrar el balón. Y el partido se queda pillado y ya veis que la velocidad, el tiempo sigue pasando, sigue pasando, sigue pasando, y no hay solución. No hay solución. Eh... Ni nuestro... ni nuestro compi Nicolás puede coger el balón, ni el rival tampoco puede conseguirlo. Así es que, como en muchas ocasiones, lo mejor para evitar esto es darle al estar, quien pueda, y salirse del partido, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque, lógicamente, perdemos mucho tiempo así, ¿no? Lo que queremos los usuarios, realmente, por lo menos en la gran mayoría de los casos, no es ganar, sino divertirnos jugando al juego, ¿no? Y, lógicamente, así, para mí, desde luego, no es nada divertido, aunque el rival se salga y nos den la victoria. Bueno, en este caso, Nicolás es quien abandona el juego, quien decide abandonar el juego, porque no tenía mucho sentido. Medio juego, FIFA 15, Courtois, con el número 10 en la espalda, sin guantes, ¿vale? Lo del número 10, bueno, se lo podéis cambiar vosotros, en el caso de Ultimate Team, por ejemplo, ¿no? O incluso offline también le podéis cambiar los números a los jugadores. Pero, en este caso, el tema es que no tiene guantes, ¿no? ¿Por qué no tiene guantes el portero? Que es como aquellos porteros vascos de antaño, con manos de pelotar y que no les hacía falta guantes. Bueno, en este caso, yo creo que es una zampada del juego que el portero no tenga guantes, ¿no? Que actúa como jugador, prácticamente, si no tiene guantes. Medio juego, FIFA 15. Aquí tenemos el balón invisible, ¿no? Bueno, muchas gracias a Pablo, porque esto lo pedí en el capítulo anterior, que yo sabía que este bug seguía pasando. Aunque a mí no me ha sucedido en ninguna ocasión, yo sabía que habría gente al que le seguía pasando. Porque es un bug que sigue, o sea, que pasa desde hace muchísimo tiempo. Yo creo que la primera vez que lo vi fue en FIFA 10. Y aún y todo, creo que desde antes también sucedería. Bueno, medio juego, FIFA 15, el jugador sin botas, ¿no? Sin botas, sin cabeza, que también lo he visto, sin guantes, sin balón, sin piernas, sin equipación. En fin, el portero hace la estatua, pero es que en este caso lo hace el jugador, ¿no? Fijaros, un mimo negro, no había visto nunca, la verdad. Y fijaros que se queda ahí quieto, el resto de jugadores se mueven y ese se ha quedado ahí haciendo la estatua, ¿no? Continúa el partido, bueno, madre mía. Son bugs que me mandáis, cosas curiosas que me mandáis, como por ejemplo esta imagen. No me suele gustar mucho las imágenes, pero creo que merecía la pena, ¿no? ¿Qué hace el entrenador dentro del campo? Por favor, por favor. Bueno, más cositas, más cositas. El pipa 791 que nos manda esto, no sé si os habéis dado cuenta, si os habéis percatado de la ayuda que recibe el rival, ¿no? A la hora de atacar, hasta en dos ocasiones, ¿no? Bueno, lo voy a poner a cámara lenta y os lo explico. El compi que nos manda el vídeo va a defender, está defendiendo la jugada con ese jugador que marco ahí, ¿vale? Y de repente, se despega. Se despega totalmente y le deja al rival que continúe con su carrera para que, bueno, es una ayuda, ¿no? ¿Por qué recibe esta ayuda el jugador contrario, no? No marcó gol, es cierto, pero podía haber sido. Y ahora, a la hora de sacar el balón, pues como veis, obstruye la... Y esto no lo hace el jugador rival, ¿vale? Esto no lo hace el jugador rival. Esto sucede porque sí, porque el juego quiere, porque es así. Y claro, nos quita esa ayuda y perdemos el balón finalmente, ¿no? Pero más cosas, bueno, ese... Fijaros cómo chuta, nuestro jugador chuta, le golpea el balón y como si hubiera tirado con una escopeta, con gran retroceso, nos impulsa hacia atrás, ¿no? Bueno, estas cosas curiosas que suceden en este medio juego FIFA 15. Y os voy a hablar un poquito de ese premio, ¿vale? Sé que este capítulo no ha sido muy especial en cuanto a bugs, ¿vale? Y bueno, sin más, que tampoco os quiero aburrir, vamos con el premio. Me acaba de llegar esta cajita de Howpac, ¿vale? Y bueno, muchos ya sabréis lo que es Howpac. Bueno, es una de las empresas que me patrocina, ¿vale? Y me han mandado esto y yo lo quería compartir con vosotros. Sobre todo, pues por el tema de que muchos de vosotros no tenéis capturadora y me mandáis las cosas grabadas con el móvil y demás. Bueno, pues tenéis la opción, ¿vale? De haceros con esta Howpac PVR2, ¿vale? Con la que podéis, bueno, aparte de hacer streaming, si vuestra conexión lo permite, ¿vale? Sobre todo grabar, bueno, pues grabar vuestras tomas, ¿vale? Vuestras secuencias de FIFA, vuestros clips. Y bueno, pues mandármelos en mejor calidad, ¿vale? Así ganamos un poco todos, ¿no? Bueno, en fin. Esta capturadora será para uno de vosotros. Simplemente tenéis que ir a mi Twitter, ¿vale? Y hacer retweet en el tweet del vídeo, ¿vale? Lo dejaré en la página principal de mi Twitter, ¿vale? Para que podáis hacer retweet a este vídeo. Y bueno, pues podéis llevaros esta capturadora, ¿vale? No solo eso, ¿vale? No solo esta, ¿vale? O sea, porque esta es para, bueno, pues para todos aquellos que compartís los vídeos de forma habitual y demás. Bueno, pues en esta ocasión a través de Twitter lo podéis compartir, ¿vale? A todo aquel que esté viendo este vídeo puede participar, ¿vale? Luego cada uno que haga lo que quiera con ella. En fin, lo dicho. No solo eso, sino que entre todos los que me mandáis clips, pues en un futuro cogeré los mejores clips que me estáis mandando, ¿vale? Los que me habéis mandado ya sirven igual, ¿vale? O sea, no os preocupéis, ¿vale? Porque hay algunos, por ejemplo, ese tío que cogía el balón con la mano y demás. Bueno, todos esos los tengo, ¿vale? Así es que esos, digamos, por ejemplo, ese concretamente entrará en ese top de bugs de FIFA 15, ¿vale? De medio juego FIFA 15. Y vamos, y bueno, y sortearé, no sé si este mismo modelo, pero bueno, el que me manden, ¿vale? Igual es una Rocket o igual es este modelo, esta PVR2, ¿vale? Igualmente, ya digo, seguir mandándome clips porque si el clip es bueno y está, bueno, pues es gracioso, es divertido, es inusual. Pues entraréis en un sorteo próximamente, ¿vale? No sé si en el capítulo 15, en el capítulo 20, no lo sé. Cuando tenga unos cuantos, ¿vale? Realmente grabados, aparte de salir en el capítulo de Curiosity que corresponda, aparte haré un capítulo especial con los mejores clips y tendrán premio a aquellas personas que me hayan mandado, bueno, pues su clip, ¿vale? Su bug de FIFA 15. Así es que lo dicho, chavales, la vuelvo a enseñar, no tenéis más que ir a mi Twitter y, bueno, pues hacer retweet al vídeo, ¿vale? Lo dejaré, ya digo, el primer tweet que se vea desde la página principal, pues ese será el que tenéis que hacer retweet. Y nada más, chavales, lo vamos a dejar aquí, lo vamos a dejar aquí, el siguiente capítulo lo tengo ya medio medio listo, Este era un poco para hablaros de todo esto y nada más. Nos vemos en el siguiente Curiosity, que será dentro de muy poquito porque ya digo que lo tengo medio medio preparado. Las ayudas del juego, cuando el juego quiere sí, cuando el juego quiere no. Medio juego FIFA 15, el sorteo de esta Howpack, ¿vale? Para alguno de vosotros. Espero que apoyéis el vídeo, un saludito y nos vemos. Chau, 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 chau. Suscríbete.